Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular aprenderemos acerca de como podemos copiar y compartir el enlace de nuestra cuenta de instagram por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabras instagram es una de las aplicaciones mas utilizadas a nivel mundial y lo cierto es que esta aplicación tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante ya sea para trabajar, estudiar, comunicarnos, etc y de hecho en nuestro canal hemos hablado en muchísimas ocasiones acerca de instagram para que aprendas a utilizarlo y todo este tipo de cosas pero en esta ocasión queríamos aprender específicamente acerca de como podemos copiar y compartir el enlace de nuestro perfil de instagram que a pesar de parecer algo complicado déjame decirte que es bastante sencillo y lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema para esto vas a dirigirte a tu teléfono móvil y una vez acá en tu teléfono lo único que debes hacer es simplemente dirigirte a la aplicación de instagram cuando estés dentro de la aplicación de instagram vas a venir en la parte inferior derecha en tu perfil ahora simplemente vas a venir en la parte superior donde dice compartir perfil y acá adentro como puedes ver hay diferentes formas de compartir tu perfil uno es mediante código QR para que la otra persona simplemente lo escanee y listo también tienes la opción de compartir perfil para poder enviarlo ya sea por whatsapp, messenger, telegram, etc y también una opción para copiar el enlace y simplemente pegarlo en cualquier chat por ejemplo en este caso me voy a meter en whatsapp, voy a buscar cualquier chat y voy a pegar dicho enlace para que de esta forma la persona simplemente ingrese al enlace y automáticamente puede ingresar a tu perfil también déjame decirte que existe otra opción de hacerlo manual que es simplemente colocando el enlace en el chat para esto vas a escribir htps dos puntos slash slash instagram punto com luego vas a colocar un slash y seguido vas a colocar tu nombre de usuario que en este caso es visual core prueba y luego lo envías cuando hagas esto y la persona automáticamente ingrese a dicho enlace va a ingresar a tu perfil tal cual como puedes ver en pantalla como pudiste ver es bastante sencillo copiar y compartir el enlace a tu perfil de instagram ya que lo único que debes hacer es lo que te mencioné anteriormente si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós